¡Amigo! No he hecho una noche, pero voy a crear otra O no sé cómo hacer esto Vamos a bajarle un poco de volumen Entonces, ahí me... Quédame que esto me pone los pelos de punta ya que En cualquier ratito se ponen a mover Y yo siento que yo gasto mucha batería Ahora sí, vamos a ver Vi esto en YouTube Quiero ver si funciona Ah, sí, sí, sí El nariz de Freddy Luces aquí, luces allá Así se callaba el teléfono Al hombre del teléfono Bien Los animatrónicos están allí Ustedes saben los que se han jugado esto Foxy aparece en esta noche también O se mueven todos de una vez Vamos a ver Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Vamos a ver por acá Vamos a ver por allá Uno Dos Como les dije que ya había hecho una noche Sí, sí Siento que todo se mueve en esta Ya que en la noche anterior que ya había hecho Se movían casi todos No, 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 no pasa nada No pasa nada Luces Cámara Pony Pony, chica Pony, chica Pony, chica Freddy Y Foxy Es una cueva pirata Ustedes saben si Ustedes saben si Estos también cobran Tienen vida A veces me confundo Creo que El Freddy El que está aquí ¿Ven? Es como Es el Freddy, ¿verdad? Me confunde Foxy sigue en su cuevita Ustedes Ustedes Los que Ustedes que saben demasiado ¿Me pueden decir si Usar cámaras Gasta batería? O las lucesitas Creo que las lucesitas, sí Creo que le quedé en las puertas, sí Ay, me gusta mucho Pues espero que ataquen Porque pasaría que su estrategia Es esperar a que se me agote toda la batería Para que Para que Ustedes Me dicen si la cámara también Creo que ese ya lo había dicho Foxy Los demás siguen ahí quietos Qué bueno Vamos a dormir un ratito Cuando den las tres Me levanto Mentiras, no pasó nada En serio, no pasa el tiempo tan rápido Sí, son horas de verdad Que no sean así porque Ya tengo el 76 No, no es cierto No, mi padre No me he quedado 5 horas Están estudiando Five Nights at Red He querido intentar Buscar Poppy Blade Time Ya que es el que está Ahora Así de que Ay, no me recuerdo como se dice El más popular Sí, el más popular El más popular Pero no, amigos No Creo que solo es para PC No Yo no tengo Pero les prometo que Voy a conseguir una vez Y tal vez En 15 años después Les voy a mandar un video Lo que están hecho es feliz Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada La 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 Cámara 1 Los chicos siguen ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Escuchan eso? ¿Qué es eso? No 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 Amigos ¿Ustedes saben de esa? ¿De quién es esa voz? La que hace top, 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 top Porque yo siempre he creído que es de Bonnie Pero este sigue aquí O hasta acá escucho su voz ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Clar mis hijos? ¿Escucharon ¿% começou a escribir una voz? ¡No, no, no! ¡Amigo! ¡Guau! ¡Qué! Les quiero aclarar que todo esto es real y no entiendo por qué según Golden Freddy no te ataca, ¿no? Pero ya lo vieron con sus propios ojos que me atacó. ¡Gracias!